Bueno amigos, para los que son asquerosos, adelanten este video en este momento y para los que no, vean. Amigos, ¿cómo están? Ya llegué, ya me vestí, ya me puse guapo. ¿Sabes cuándo yo más feliz? ¿Cuándo tú feliz? Vamos saliendo de ahí, pero miren, no, con manos vacíos, eh. Ella es mexicana y da la casualidad que ella es mexicana y que también está casada con un ruso. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es martes 5 de junio, estoy en casita. Desde temprano me levanté a resolver un problema que traemos con mi computadora. Si ustedes no lo siguen en Instagram, pues no saben la historia que Amosky estuvo arreglando mi laptop porque se calentaba muchísimo y a veces se apagaba. Cuando estaba editando videos se apaga y ya no quiere como seguir editando y se pierde el archivo. Entonces, ayer me la pasé editando toda la noche. Empecé a subir el video y pues se apagó otra vez. Entonces, pues tuve que despertarme temprano para arreglar todo ese problema y editar en la computadora de Amosky y subir el video en la computadora de Amosky. Entonces, estamos pensando que vamos a tener que comprar una nueva computadora para mí porque pues Amosky ocupa su computadora para sus cosas y a mí no me gusta estarlo molestando porque yo cuando edito me tardo de una hora, dos horas y luego lo que se sube el video y a veces pues él quiere usar su computadora y yo estoy ahí, ¿me entienden? Entonces, vamos a tener que comprar una computadora nueva porque esta laptop que yo tengo, la computadora que yo tengo es una HP Pavilion y esta compu no tiene tanta memoria o no tiene tanta fuerza para editar o para soportar el programa de edición que yo uso. Entonces, vamos a tener que cambiar la computadora porque ya no funciona muy bien. Por más que Amosky le puso una pasta para que no se enfríe, le limpió el ventilador, le sacó todo el polvo o sea, Amosky hizo todo lo que pudo por esta computadora y nada más no se pudo así que yo creo que vamos a tener que cambiar la computadora, amigos, otro gasto más pero bueno, todo para seguir subiendo nuestros videos y seguirlos haciendo felices. Entonces, ¿hoy qué estoy haciendo? Miren, tengo esta maquinita por aquí que ya había usado yo en un video pero ¿saben qué? Creo que en ese video yo no ocupé bien esta maquinita que es para quitarte todos los puntos negros que tenemos aquí en la nariz que se forman y para limpiar la piel. Entonces, yo cuando ocupé la máquina no me remojé bien la piel porque la piel tiene que estar como húmeda para que el poro se abra y la maquinita pueda sacar como la suciedad o lo que tengas ahí adentro y miren, es así. Tiene como este chupón que es como una aspiradora, entonces todo lo que absorba se va a quedar aquí adentro. Entonces, creo que sí está cargada. Tiene su cargador aquí. Entonces, déjenme ver si está cargada. Ah, sí está cargada. Ok, bueno. Entonces, voy a remojarme bien la piel porque ahora que me vi ahora que me vi tengo bastantes puntos negros en esta parte de aquí porque ya tenía mucho que no me limpiaba la piel. Tenía yo antes una maquinita con la que me limpiaba la piel que era como un cepillito, pero pues ya pasó a mejor vida la maquinita porque de tanto que la usaba ya se me descompuso. Me voy a pedir otra maquinita porque esa me quitaba muy bien. Y pues bueno, no tengo otra máquina más que esta así que la voy a usar porque ya vi bien cómo se usa. En el video, la verdad, no me di cuenta bien cómo se usaba y pues me salió mal. Déjenme, voy a remojar esto. Yo lo que hago es con un algodoncito trato de humedecer esta parte con agua tibia y un algodoncito. Esta maquinita me acuerdo que la pidió la Musky hace mil años y la Musky se pide cosas y luego se le olvida y ya las deja ahí y la que termina ocupando todo lo que él pide soy yo. A ver. Muy bien. Creo que ya... Que quede bien humedecido. Hace ratito me alacié mi cabello, me bañé anoche y me lo alacié para no tener pelos de espantapájaros todo el día. Hoy amanecí con unas ojeras más de lo normal. A ver, vamos a prender esta maquinita. Ay, ya no prende. Ah, sí. Yo me estoy espantando. Ay, hace mucho ruido. Ya se secó. Por eso me gusta tener el algodoncito para gustarme mojando y que esté húmeda. Muy bien. Entonces tiene... Esta cosita tiene varias potencias. Entonces, si eres muy sensible, pues ocupa la... el nivel número uno. ¡Wow! ¿Cómo quita? Qué mensa que no lo ocupé bien la otra vez. Sí quita bastante. Te quita toda la grasa. Porque hay personas que se... Porque hay gente que se apachurra para sacarse la grasa. Y he visto personas que tienen las marcas de las uñas aquí en la nariz de tanto que se apachurran y no está bien, amigos. Entonces esta maquinita hace bastante bien su trabajo. Qué mal que la ocupé mal en el video. Ahora sí, qué mal que la ocupé mal. Está quitando bastante bien. Bien prendo esta luz. Amigos, mejor ustedes no quieren ver todo lo que me está saliendo. Ya estoy tengo la nariz roja. Bueno, amigos, para los que son asquerosos, adelanten este video en este momento. Y para los que no, vean. Déjenme apago. Miren. ¿Ven todo eso blanco? La grasa que tenía en la nariz. En la piel. Qué horror, amigos. Aparte de eso estoy viendo mis... Estoy viendo mis... Mis uñas. Están horribles. Pues sí funciona bien la maquinita. Voy a lavarla. Y ahorita que estoy viendo mis uñas, como las tengo, me las voy a arreglar también. Así que eso es lo que voy a hacer ahorita. Estoy subiendo... Estoy subiendo mi video. Bueno, amigos. Ahora me voy a arreglar porque al ratito voy a ir a recoger algo con una chica. Pero les cuento la historia. Resulta que un día yo estaba leyendo comentarios y entre esos comentarios vi un mensaje de una chica que decía que vivía en la ciudad de donde yo estoy. Ahorita viviendo donde nos mudamos. Entonces, ella es mexicana. Y da la casualidad que ella es mexicana y que también está casada con un ruso. Entonces, yo le dije que me mensajera su número de teléfono y eso para que nos conociéramos y que a lo mejor podíamos salir y todo eso. Entonces, esta chica me escribió, me mandó un mensajito. Y resulta que ella se había ido de vacaciones a México y me preguntó que si quería que me trajera algo. Bueno, amigos. Al final me decidí por ponerme esta blusita que va a los hombros. Lo que no me gusta de estas blusas es que se te suben y se te suben y se te suben hasta que te llegan a las frentes. Y por estar sacando cosas que me iba a poner, miren cómo dejé nada más. Miren. Saqué algo de ropa que tenía en esta maleta de acá porque en estas maletas de aquí tengo ropa que a veces no uso y toda esa ropa que no uso o que a veces se me olvida y pues la tengo aquí. Aquí está. Aquí tengo papel aluminio. Para quitar las ollas de gel necesitas papel aluminio porque muchas chicas no saben que sí, las niñas de gel te las puedes quitar en la casa solamente necesitas papel aluminio, necesitas algodón, acetona. Y miren, yo tengo estos tres colores para hacer niñas de gel y yo creo que me voy a pedir otros porque este que traigo es este. Tengo este color carne y tengo este como gris. Entonces creo que me voy a poner, no estoy segura, yo creo este. Entonces, bueno, esto se hace así. Tengo un poco de ropa que me voy a poner, no estoy segura, yo creo que me voy a poner, no estoy segura, yo creo que me voy a poner. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Ya llegué, ya me vestí, ya me puse guapo. Aquí está el Wolverine. Sentado de atrás. ¿Qué pasó, Wolverine? Yo llego y digo, ¿qué pasó con tus uñas? ¿Qué les pasa? ¿Pintaste y no quedó o qué? No, es que son uñas de gel, necesitas hacer así para quitarla. Porque si te haces solo con acetona, no se cae. ¿Cómo crees? No, necesitas ponerte la acetona pero que se caliente o algo así. No sea algo extraño que necesitas hacer con eso. Pero mira, te lo quitas y mira cómo se hace. Ya te lo puedes quitar. Bueno, es como una sauna, ¿no? Para que agarra más. Pero no van a quedar tus uñas después del color amarillo. No. Porque es acetona, come la piel, come la uña, ¿no? Solamente se te hace amarillo si te pintas las uñas y no te quitas el color en mucho tiempo, se hacen amarillas. Ahora ya me las quito y ya el color ya está así. Ahora sí, ya con este. ¿Qué horror? ¿Qué es esto? Es así. ¿Una cirugía? No, simplemente te quitas el color. ¿Sabes qué más asco me da? ¿Qué? No asco, me da cosquilla. Son las uñas. A mí también, amor, somos igual. Sí. Por eso me lo hago yo. No puedo ver así... Alguien. Algo con las uñas o... Hay unos que checan el cuchillo encima así de la uña. Hacen tic-tic-tic y yo, uy, no, 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 checas el cuchillo. También se ve así con esto de las uñas. Híjole, igual, ¿no? No crean que es porque no quiero gastar ahí a que me hagan las uñas. Bueno, en parte también es más barato, pero a mí no me gusta que alguien me corte ni me agarre las uñas. Oh, una vez tenías experiencia, ¿no? No, voy con mis amigas a hacer las uñas. Pobrecita, ¿y con qué? Con todo rojo sus... Mis cutículas. Mis cutículas, wow. Y yo, como yo, que me corten las cutículas. Claro. Bueno, amor. Bueno. Yo llegué y le digo a ella, voy a decirte algo, yo pensé en todo esto y todo otro. Yo no sé qué tal es la musqui que no me quiere decir. Y ella, ¿vas a decirme o no? Vas a decirme, yo todavía estoy analizando, pensando lo que voy a decir. ¿Sabes qué quise decirte? ¿Qué? Ay, chicos. Ayer hablamos sobre el carro, ¿no? Que yo quiero comprar un nuevo carro y que me gustaría y todo esto. Hoy. Hoy. Me llegó otra idea. ¿Cuál? Hay un problema. Tenemos un problema. La compu de ella no sirve. Ah, la buena, la compu, sí. La compu de ella no sirve, yo la intenté arreglar, pero ya esta viejita de cinco años y ella siempre tiene que ir a mi compu editar y es incómodo porque ella tiene que mover los archivos de esta compu para la otra compu, entonces se complica mucho. Y toda la vida estaba soñando de una compu, que se llama iMac. De Mac. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué? Me gusta la iMac. ¿Verdad? ¿Pero qué estás planeando? Yo no voy a comprar el carro. No, amor, no. Vamos a comprarte tu nueva compu. No, mi amor. Sí. No, no, no. Déjame, mira, déjame. Este carro puede andar mucho tiempo y no tengo problema. Nada más es una cosa de la cabeza. Pero hay cosas más importantes que es tu trabajo, es cosa que los suscriptores quieren también. Y es cosa de nosotros, así con ustedes los tres, que necesitas una nueva compu. No, no. Podemos invertir. Dijimos, bueno, vamos a comprar para ella una compu estacionaria. Pero dice, bueno, compramos estacionaria y vamos a ir ahorita, por ejemplo, el próximo viaje que nos esperamos a México. Y yo, no, ella no va a poder editar ningún video. Porque la compu estaría... Y la compu, no podemos llevar la compu estacionaria con nosotros. Y yo dije, bueno, deja esta cosa del auto. Vamos a comprarte una compu. Amor, no. Vamos a comprarte una compu. No es urgente tener una auto. Este auto todavía me sirve. Es un yuk de la cabeza. No. Que hay cosas que son más importantes. Amor, mira, te voy a decir algo. A ver. También la compu es importante porque de esto también comemos y trabajamos y recibimos nuestro dinero. Ajá. Pero tu auto es algo que tú quieres y yo puedo trabajar en esta compu. ¿Sabes cuándo yo compro mi auto? Cuando llegamos a un millón de suscriptores. Amor. En YouTube va a comprar mi auto. Amor, mira. ¿Qué? Amor. Ajá. A ver, cuéntame. Te voy a decir. ¿Qué es lo que yo pienso? A ver. Mira, tú ya hiciste mucho por nosotros dos, ¿verdad? Compraste la casa de los muebles, nos cambiamos la casita, nos vimos de viaje, todo esto. No hago para mí solamente. No, yo sé. La hago para los dos. Yo sé. Ajá. Pero yo no tengo problema en trabajar en tu compu cuando tú no estés. No tengo problema. Pero la quieres. Amor, sí la quiero, pero yo quiero que tú tengas tu auto también. Ok, por eso te digo. En seis meses podemos recuperar todo lo que vamos a emitir en tu nueva laptop. Esta laptop tiene cinco años, mi amor. Yo quiero que tú disfrutas de trabajando, editando videos, disfrutas haciendo las cosas. ¿Y qué? Ándale. Seas contenta. Pero es que yo quiero que tú seas contento. Yo contento. Yo contento cuando tú contenta. No, pero yo quiero que tú también tengas los autos. Yo tengo. ¿Sabes cuándo yo más feliz? ¿Cuándo tú feliz? No. Yo quiero que tú compres tu auto. No, Jules. Va a estar bien. Sí, te prometo. No. Yo quiero que tú compres tu auto. Yo quiero, yo puedo trabajar ahí. Vamos a llegar más suscriptores. Vamos a tener mi auto. Mientras que hay posibilidad que la calidad de los videos suba y tú tienes más tiempo libre, vamos a emitir esto en ti. ¿Lo mereces? Eres buena conmigo. Ay, mi vida. Si quieres, pasamos hoy. Ya me vestí para irnos. Pero yo... Ya me vestí para irnos. Podemos ir ahorita. Es que es un gasto muy fuerte, la computadora. Podemos. Yo sé, yo sé que podamos. Pero yo también te viví emocionada por lo del auto. Pero está bien. Mira, el auto todavía anda. La compu ya está cansada. Entonces, si haces el peso, ¿qué cuesta más? Yo, si la auto no sirve, puedo ir con bus al trabajo. Si la compu no sirve, tú no vas a poder editar videos. Pero tenemos la otra computadora. Pero es muy incómodo para ti. Ándale, ya. Seas contenta. Seas contenta. No solo yo compro. Los dos. Es nuestros ingresos. Los dos invertimos en nuestra... Algo bonito para nosotros. Vas a tener una compu. ¡Wow! Soñabas de este compu. Y otros, no sé, unos cinco años. No vas a tener más que comprar compu. Y esta vendemos. ¿Puedes que pueda vender? Eh, un poquito va a costar, pero bueno. Alguien seguro la necesita. Alguien la necesita porque... Editar videos no es para editar videos. Pero para estar en internet. Para hacer todo lo que quieres, bien. Lo único, esta compu no es hecha para editar videos. Para editar videos necesitas una buena compu. Ándale. Bueno. Decídete. Sí, sí, ahí quería que tú te compras tu guau. Bueno. Bueno, también. Cuando hay más suscriptores. Entonces, podemos ir ahorita. Bueno, ahorita tengo que... ¿Captamos con esta chica? No, cierran. Primero con la compu y luego pasamos con la chica. Bueno. Ay, híjole, qué dramática. Ay, qué contento para quedar yo. Oh, nueva compu. Buenísimo. Hasta a mí me gusta esta idea. Oh, hace calor hoy, chicos. Muchísimo. Vamos a disfrutarnos de una agüita fría. Ay, qué rico. Quiere ver ella. Hoy una de suscriptoras que llegó, que le habló algo así. Entonces, vamos a pasar a verla, que trajo unas cositas o algo así. Vamos a pasar a verla y después... Ya se va a acabar así el día. A ver, vamos a conocer a otras personas. Entonces, interesante. Muy interesante el día. Guau, qué rico. Bueno, no lloran. Ay, mi amo Mosky. Estoy muy emocionada. Salimos. Mira, qué voy a enseñarte. A ver. Ay, no bajé la basura. Siempre se me olvida. Mira este árbol. ¿Cuál? Tiene esta fruta. Duraznos. No, es duraznos. Son duraznos. El hebreo se llama esto Mishmish. Mishmish. Y está ahorita a su punto. Es riquísimo. Bueno, de regreso... Este, en Uzbekistán, papá cuando entró, él dice... Oh, este árbol. Porque nosotros tuvimos una granja ahí. Ajá. Y tuvimos tres de estos árboles. Y él dice, Israel, nunca jamás se lo ha visto. Y aquí vio y dice... Se le hicieron los ojos de corazón. Ya, está bien. La fruta ya se cae. Se está cayendo. Porque ya está muy lista. Es su temporada. Ah, pues puedo agarrar unos y puedo hacer... ¿Sabes cuándo es rico cuando yo era niño? Estaba rico de esta fruta. Cuando estaba todavía verde, ahí la comes. ¿Sí? Verde, pero no... Verde es crudo? Sí. Ah, pues a lo mejor te estaba diciendo que puedo agarrar unos y hacer una tarta de duraznos. Montonas. Pero tú dices que de estos no se puede comer. Aquí sí, aquí no hay pasos como carreteras, ¿sabes? Aquí puedes agarrar. Sí. Y fíjate que aquí están plantados jitomates. Sí, aquí plantaron jitomates. Mira ese gatito. Silvestre. Está ahí este gato. Sí, miren, ahí hay jitomates. Tal vez ustedes no ven, pero miren, las voy a acercar un ratito. Las voy a acercar un poquito para que vean, pero ahí hay jitomates. O sea que si se me acaban los jitomates, están en la casa abajo. Chistoso que hay un trato aquí. Bueno, vamos. Sí, está bonito, pero... Pero miren. Es que es difícil de convencer. Cuando algo se le mete a la cabeza, ya no hay nadie que lo explique. No, es que yo también pienso con claridad. Hay necesidades. Hay cosas que es nada más para renovar, pero ustedes nos pueden ayudar. En una cosa bonísima. Recomiendan al canal a las personas. Con esto nosotros vamos a crecer y vamos a tener... Puedo tener un día, mi carito. Bueno. Mira, ¿qué tenemos aquí? Y siempre que te vas, te crees a mí. Cada que ve un trompo, me imagino que son tacos, pero no, no es un trompo. Ah, ¿verdad? Tenemos un restaurante aquí, no vuelvo, amor. Mira. Shawarma. Shawarma. Interesante. Y hay una panadería, amor. Mira. Una panadería. Ya sabemos ahora dónde venir a comprar croissants. Qué bueno. Y esto es con chocolate. Cerca, ¿eh? Sí, dando la vuelta. Wow. Súper. Yo con mi blusa que se me sube. Ay, casi. Mejor que suba, que baje. Mamá. No sé. No sé. Mamá. Mamá, ¿me detienes poquito? No sé. Se me sube. Ya. ¿Qué pasa? Te queda bien la mochila. No, no, no. Bueno, llegamos a esta tienda. Ay, llegamos a tiempo. Cierran a las siete y media. Y ya son seis y algo. Ya pensé en todo. Antes de cualquier cosa. De cualquier. Súper. Vamos a la tienda. Wow. Cuántas compas. Miren esta silla. Esta. Esports. Bueno, vamos a que nos atiendan, amigos. Ok, en La Paz es. Bien. Amigos, ya venimos saliendo. Vamos saliendo de ahí. Pero miren. No, con manos vacíos, ¿eh? Ay, ay, ay. Ahorita va a ser tú. Welcome. Le vamos a hacer una fiesta de bienvenida a la casa. La nueva integrante de la familia. Porque la compu es una integrante más trabajadora. Híjole. Qué contenta. Ya voy a olvidar de la esposa, ¿no? Por unos días. Va a estar en la computadora. Luego compramos esta compu y va a jugar Mario. Es que estábamos ahí y vi que estaban vendiendo este Nintendo. Nintendo, pero el viejito, ¿saben? Este Nintendo viejito. Yo recuerdo que mis hermanos, yo recuerdo que mi mamá nos compró este Nintendo cuando recién salió. Ajá. Y mis hermanos, pues yo tengo dos hermanos, hombres. Y como hombres, pues me dejaban el turno hasta que ellos dejaban de jugar, ¿verdad? O sea, cuando querían. Luego mi mamá los regañaba. Ya, dejen de jugar a su hermana. Y ya me tocaba la... Yo quería jugar y no me dejaban. Entonces, ahora que vi la maquinita, me emocioné. Que yo soy fan de este de Mario Bros. Pero los juegos viejitos. No los nuevos. No los nuevos juegos, amor. ¿Cuáles? Los de Mario Bros. Me gustan los juegos viejitos. Este de Mario Bros. Super Mario Bros. Perdón, vemos que no entiendo. Hay solo uno Mario. ¿De qué estás hablando? A este Mario cuando empiezas todo verde. Y luego entras y... Que le sale... Que vas con el dracón. Sí. ¿Cómo se...? A ver si recuerdas la música como cuando vas con el dracón. Turun turun turun. No. Turun turun turun. No. Turun turun turun. Amor, prende la otra porque hace mucho calor. Es que estamos con el dracón. ¿Cómo estaba la música? Del dragón de Mario. Y yo estoy trastando de Mario. Me muera de calor. A ver, cuando empiezas el Mario a esta música. Turun 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 turun. Turun turun turun. A ver, ¿y cuando llegas al dracón? Cuando llegas al dragón es... Ah, a ver si ustedes se recuerdan también. Solo recuerdo esta. Turun turun turun. Cuando se mata. Yo te la canto. A ver. Es la que yo dije. No, no decías así. Vas a ver en el video. Es que está. Solamente que la hice con un tono más arriba. Ay, miren. Ya se me subió la blusa. ¿Ves? ¿Ves cómo se sube la blusa hasta acá? Ya cuando sientes atrás la blusa, sí. No es falta que se me subiera hasta con la blusa. Ahora vamos a conocer a la chica. Ay, sí, le dije que me avisara cuando ya estuviera en su casa. Porque ya trabaja, sale a las seis. Algo así. Ah, ¿todavía no está? Déjame verlo. A ver, vamos a revisar a ver si ya está la chica después. Llegando. Ok, voy para allá. No. ¡Listo! ¡Ay, qué rico! Ay, mi bolsito, gracias. Mi vida. Qué contento yo. No puedes imaginar. ¿Por qué eres el esposo más esposo? Mejor esposo de todos. Pues si un esposo tiene una esposa así, pues claro. Qué bonito, ¿eh? Tanto que soñamos sobre esto. Ya estamos. Poco a poco. Poquito a poquito vamos haciendo. Poco a poco, sí, y pues así quedamos, yo sé, así vamos poco a poco, gracias a ustedes que nos apoyan y eso, y yo vi que ustedes también recomendaron el canal a sus familias, familiares y esto y otro, y vamos creciendo poco a poco y nos ayuda a esto. Gracias a ustedes. Bien. Muchas gracias. Qué contentos, ah, todos ahorita, sí estamos todos contentos, sí, híjole. Sí, contentos, bueno, vamos a esperar ahorita a llegar a la casa. ¿Tienes la dirección de ella? Sí. Vamos, yo voy a poner el Waze. Ajá. Chicos, ya llegamos. Miren, hola, ¿cómo estás? Ella es Jessica, es mexicana, y adivinen qué, ya les había contado que ella, sin tu permiso, estoy hablando de Jessy, que tiene su esposo, también es ruso, y ya tiene un ratito aquí en Israel. Guau, qué padre. Tiene dos años aquí en Israel apenas, amigos, es una besita también. Sí, tuvimos una plática, ahorita platicábamos sobre cómo es, hay muchas cosas interesantes que hablar y seguro vamos a vernos más para conocer, ¿no? ¿Cómo ya llevas dos años aquí, ah, viviendo? Tienes años aquí. Guau. Bueno, vine a hacer un posgrado primero en la Universidad de Tel Aviv, y bueno, me llegó el amor, como dicen, y conocí a mi esposo, que también, como lo dijo Erika, es hablar ruso, es un idioma materno, y bueno, pues, me quedé. Jajaja. Y ahora estoy trabajando acá, escribiendo en una revista online temas de salud y de psicología. Guau, muy interesante, ¿no? Ustedes van a tener que escuchar su historia, bien padre, bien padre. Me trajo. Me trajo. Oh, miren. Me trajo. Me trajo. Me trajo. Me trajo. Me trajo. Me trajo. Guau, qué rico. Jessy se fue de vacaciones. ¿Este fue de vacaciones? Sí. Sí. Me trajo de vacaciones a México y mi hijo. Guau. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, de vacaciones? En México, pues, estuve poquito tiempo, porque tuve que ir después a Nueva York con mi esposo, a las funciones de trabajo, como una semana. Guau. Siempre es poquito, ¿no? Yo te digo, no importa cuánto tiempo vas, voy a decir que es poquito. Sí. Claro. No alcanza, ¿no? No se alcanza. ¿De qué parte de México vienes? De Guadalajara. Guadalajara. Guau. Hay mucha gente que nos ven desde Guadalajara. Sí. Sí, hermosa la Perla Tapatía. Tienen que ir para allá. Guadalajara, Nayarita. Ahí está mi familia. Ajá. Muy buenas. Las playas de allá. Guau, qué padre. John, si tuviera que conocer. Yo tampoco, nunca. Sí, tenemos que visitar ahí. Guau. Y como ella te conoce, ¿no? Trajo cositas picantes y eso de ahí. Qué rico. Ay, yo le di una foto. Para la dieta. Ay, qué padre. Así. Así, amigos. Bien. Para quitarme el antojo. Sí. Pues bueno, amigos, vamos a seguir platicando con Jessi. Ajá. Y seguro nos vemos, chicos. Aquí vamos a estar. Venimos llegando, chicos. Justamente venimos llegando y algo que me dice, traigo un carro en mis manos. Y la realidad es que sí. Trae un auto en las manos. Y yo, hoy soy más doble contenta. Sí. Soy contenta. Mira. Mira. Chips. Amigos, ¿qué ven atrás de mí? Lo que está pasando. Miren. Miren a ella con su nuevo nuevecito. Laptop. Oh. Ya conectamos. Ya está puesto. Oh. ¿Cómo ves? ¿Contenta? Sí. Ay, qué padre es abrir nuevas cosas, ¿verdad? Sí. Compramos aparte un adaptador para poder conectar la mano. Sí. Bichi, no te atrevas. Bichito. ¿Qué pasó, guapo? Es español de Latinoamérica como el idioma principal. Presiona la tecla intro. Opa. Intra. ¿Qué? ¿No pusiste intra? Enter. Jajaja. 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 Aquí está el intervío. Es lo que dice. Jajaja. 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 ¿Cómo ves, Guga? Me encanta. ¿Cómo ves abrir cosas nuevas? Me encanta. Este laptop, vamos a llamarlo nuestro carito. Jajaja. Jajaja. Nuestro caro. Exactamente. Wow. Esto es Touch. ¿Ves? Se parecen cosas aquí. Depende por la aplicación que vas a abrir. Por ejemplo, aquí va a aparecer esta. Si vas a entrar a editar los videos, aquí va a aparecer para editar los videos que te hace más cómodo. Hacer el video adelante, hacerlo atrás. Así. Y mira, mira que viene el chismoso. No, no. Jajaja. No te atrevas. Quiero poner el Tachel. Jajaja. Jajaja. Wow. Qué padre. Sí. Chiste que también te gusta la adoptada. Jajaja. Jajaja. Un ratito. Un ratito. Es que cuando ve que algo está llamando más la atención que él. Sí. Exacto. Sí. Quiere ver quién están viendo aparte de mí. Atención. Wow. Ah, y fíjense. Aquí hay letras en hebreo. ¿Ves? Ah, qué bien. ¿Ves? Qué chistoso. En Israel hay letras así en hebreo en el teclado. Qué cosa. Ya. Va a estar conectada. Íjale. Qué emoción. Bonito. 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 Sí, puedes mover. Bonito. Bueno, bueno. Y sí, me dio un poquito de hambre. Bueno. Ya. Nos vas a hacer más contentos. Y tú vas a estar más contenta, ¿no? Ah, chiquita. Qué guapa. Sí, te volaste la boca. ¿Alguna vez tenías algo de Apple? Fíjense que sí. Ah, sí, tenías una cosa. Yo recuerdo que la primera cosa que yo compré de Apple. Ajá. ¿Verdad que salieron estos para escuchar música chiquitos? MP3. Los primeros que salieron eran así largos de colores. Ajá. Para poder comprarme uno así para escuchar música. Entonces, un día, mi mamá me dijo, ven a visitarme al trabajo. Ella trabajaba cerca de la casa. Ajá. Pues, yo fui caminando, me puse mi este. MP3. Para escuchar música. Y ya ven que tienen los orífonos blancos. Entonces, a mí se me veían los orífonos. Yo voy bien contenta escuchando música. Ay, no me digas. Y de repente, tres tipos me asaltaron. Ah, qué horror. Y me quitaron mi este. Y yo lloré tanto. Ay, pobrecita. Muchísimo coraje. Porque yo había ahorrado mucho para poder comprármelo. Sí, cuánto cuesta, ¿no? Esfuerzo para conseguir alguna cosa así que digas, wow, me antoja tener esto. Y de un día para otro, así. De un día para otro me lo quiso. No te preocupes. Ahora tienes amigos para protegerte. No. Ah, y un teléfono que me había regalado la Mosky cuando se vino a Israel. Ah, sí, cierto. Iphone 4. Y es todo lo que había tenido. Wow. Pero ya se hubiera acostumbrado también al teléfono del Samsung. Sí, es que ahorita estamos usando diferentes teléfonos, no de Iphone, pero es cosa de costumbre. Unos usan Iphone, otros usan esto, pero dicen cuando acostumbras a algo, ¿no? Es difícil de cambiarte a la otra cosa. Oh, ya veo que vas al paso, ¿no? Híjole. Pues ya, aprovechalo a todo Guga. Y yo voy a comer. Ok, híjole, tengo un hambre. Wow. Ahorita ahí. Híjole. Pues estuve chismorando con mi mamá como dos horas por el celular. Me puse a hacer unas cosas en la computadora. Terminé de hacerme las uñas. No quedaron tan mal, ¿eh? Miren. Ay. Me enfoca. Me enfoco. Ahí está. No quedaron tan mal. La Mosky está... Ah. La Mosky, no espantes así de repente. Ay. Yo cuando salgo así de repente... Sí. Siempre me espanto. Estamos usando tú, yo y Michi en la casa. ¿Qué es el fantasma? No sé. ¿El fantasma o qué? El fantasma, ¿verdad, bichy? El bichy fantasma. Ay, ya. ¿Qué vas a Mosky? Mira. Pues ya, prepárame para dormir. Después de... No, no, no. No me pongas los vasos así. No, yo agarro aquí para que... Ah, porque después no salen, ¿eh? Ay. No te preocupes, sepa. No sé. Michi. Está volando y todo. Sí. Michito gordito mío. Muy precioso. Ay, tengo mi colección de trastes para lavar mañana. No pasa nada. Es... Día de descanso. Trastes. Nos vemos mañana. No pasa nada. Hoy estoy de descanso. Mañana los lavaré. Ya no me queda energía más. Y así se acabó el día. Así se nos acabó el día, amigos. Así se acabó el día de la noche. Y... Sin embargo, como siempre, voy a llegar tarde al trabajo. Voy a dejar de decirte. No pasa nada. El chico me está cansado, ¿eh? Ay, mi chico. Hoy la gente me dijo... Dice... No te cansaste de llegar tarde al trabajo? No. Y tú. No, por eso voy a seguir llegando. Ah, eso es parte de la vida, digo. No, estamos todos cansados. No, también tú cansado, ¿no? Ajá. A veces se puede, ¿no? ¿Por qué no? Soy el jefe, ¿no? Puedo un poquito llegar tarde Es que no quiero, me da pena hablar de esto Toma la vida más fácil, les digo Sí, porque yo a mis trabajadores Sé cuándo es mal, cuándo no llegan O tardan, cuándo no necesitan O cuándo hacen turno de tarde, de noche Y tienen que ir a la mañana Yo sé cuándo no No apretarlos, ¿verdad? Y yo como que le digo Todo bien Sí, a veces pasa A veces suena el despertador y no te quieres levantar Dices, ¿otras cinco minutos? Y cuando te levantas ya son media hora más tarde ¿Qué le das a los otros, no? Como que te ven que llegas tarde Yo digo, todos somos humanos Tenemos derechos Para cansarnos Para dormir más No somos robots Así es la vida Porque si tú cuidas a tu trabajador Te va a dar doble Por ejemplo, hay unos países Que le dan a los trabajadores Más descanso Y pagan más Y tienen más resultados Porque el tiempo corto El trabajador quiere terminar más cosas Y está lleno de energía Yo, como que mi mundo ya cambió Yo veo adelante Cómo es la cosa, ¿no? No porque soy flojo Yo puedo despertarme cada día, mañana igual Pero a veces te antoja dormir, ¿no? Un poquito Es trabajar para vivir No vivir para trabajar Exacto Es así pienso Yo también Ya Se acabaron los días de dictadura Sí Bichito, vamos a dormir ya También estás cansado, ¿no? Mira, se tira en medio de la sala Y se ve cansadito Sí estás cansado, ¿verdad, Bajo? Y el no Voy a brincar en tu cabeza Ahorita hasta las 4 de la mañana Bien, papachón Se pone bien Bien, papachado Se volvió Ya es la hora, Bichi Es la hora de despedirnos, chicos Así vamos a dormir Así vamos a despedirnos Sí, Mariana, así ¿Qué horas? ¿Qué horas? No te preocupes, amor Mañana voy a tratar de despertar ¿Ah? Voy a tratar de despertarte, Manny Siempre me dice Me despiertas Y así, amor Y yo Es que recuerdan Yo compré un despertador de Ikea Para ponerle al lado, ¿no? Para despertarme Entonces no funcionó Y no, no que no funcionó Dejó de trabajar Después de un mes Es de la locura Nunca funciona No sé ¿Qué tiene? Solo esto Bonito, pero no funciona Es que está con pila Y todo esto Y ya No quiero cambiar pilas Ya los tiempos de pilas Se acabaron Ahora quieres cargar todo Usted ve Ya No necesitas pilas Ni nada De poner Yo así Van a decir Ay, este flojo No quiere despertar No Soy libre Tranquilito Van a ver mis trabajadores En el trabajo Como trabajan Contentos Conmigo Cuando vienen a ver En el trabajo me abrazan así, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué puede ser mejor jefe, no? Así, para el trabajo. Sí, llegas con gusto al trabajo. Hermano me llaman. Si tienes un jefe gruñón que trata mal de sus trabajadores, tú llegas así, uff, ya tengo que ir a este trabajo. Porque ellos saben, cuando yo quiero decir algo, ellos como que, ok, ok. Ya saben. Ya saben que no hay un paso que límite, pero hay que llegar como, nueva era. Todos ríos, todos rías. Todos gímeos. No todos gímeos. Chicos, que deseo a ustedes buenísima noche o así apenas ustedes despertando. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por pasar un ratito con nosotros. Y recomiendan a nosotros. Así poco a poco vamos a creciendo. La próxima meta es un millón. Un millón. Un millón. Yo quiero, ya llegó la hora, cuando decides que quieres un millón de suscriptores, ya queremos un millón de suscriptores. Porque unos dicen, ah, merecen cuatro millones. Empezamos con uno. Empezamos con uno y así vamos a seguir más adelante. Pero esto vamos a lograr si ustedes nos dan el empujoncito. Sí, van a recomendar a toda la familia. ¿Qué más quise decir? Di rápido porque ya se me cansó la mano. Bueno, bueno. Por ejemplo, queremos ir a los Big Stats. Ahorita pensamos dos veces. No vamos a ir, no vamos a ir esto y otro. Tenemos que ir a México. Vamos a ir a México. Adiós. Adiós. Se acabaron los días de dictadura, amor. Ya somos libres. Dormir hasta 10 de la tarde. Hasta 10 de la tarde. Qué rico, ¿no? No, ojalá. 10 de la mañana. 10 de la mañana dormir. Vamos a dormir, vamos a dormir. ¿Cerraste la puerta ahorita que salí a tirar la basura? Yo soy el único que cierra en esta casa la puerta. Pues no cerraste, amor, porque ahorita salí a tirar la basura y la puerta está abierta. Pero aquí tenemos un león que guarda la puerta. Que alguien va a entrar, ese león va a entrar. A ver, Vichy. ¿Cómo está ese león? Que alguien va a entrar, ¿qué vas a hacer? 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 Exacto. Muy bien. El ladrón se va a reír de esto. Si alguien va a entrar, vamos a atacar. Eso es, puerta hay que guardar, Vichy. Si alguien va a entrar aquí. Tú. Agarras y lo sacas así. Muy bien. Solo que un tono más fuerte, Vichy. ¿Cómo tienes que ser, Vichy? ¿Cómo tienes que ser? ¿Cómo? Muy bien. Mejor. Vas mejorando. Vas mejorando, Vichy. Ay, vamos a dormir. Vamos que ya no dejamos dormir a las vecinas. ¿Dónde está la luz? Se me olvidó. Vamos a dormir ya. ¿Cómo está la lámpara? Me encantan estas lámparas. Me dejan ciega cada cara frente. Me encantaron estas lámparas. La verdad. Vamos a dormir. Bueno, adiós, vamos que sí. Vamos a dormir.